Bastante. ¿Qué? Bastante, en sus películas. Yo lo estoy viendo ahí, estoy platicando con él todo el tiempo. Ahora que él platique conmigo eso sí está... ¿Qué tal que sí? No, no, no he tenido la oportunidad. Pero seguro ya sabe de tu existencia. Bueno, tengo entendido que ya... La gente los debe etiquetar juntos, ¿no? Ya, varias veces. No, pero tenemos amigos en común. ¿A quiénes? No puedo decir mucho su nombre porque incluso por WhatsApp hablan. Y me ha enseñado, mira, le mandé tus fotos, le mandé tu video, pero este... ¿Se ha habido respuesta? Sí, claro. ¡Wow! La primera vez que le mandó la información le dijo, ¿qué opinas? Y todavía no nos llevábamos, ¿no? Y le dijo, pues está guapo. Le dije yo, no, el guapo eres tú, cállate la boca. Cállate la boca. Es guapo, es simpático, tiene buen estilo. Sí, es simpático. Caballero conocido.